Aunque el primer acercamiento fue para los mexicanos con un remate de media distancia de Juan Ignacio Dineno que atajó a Smir Begovic enviando el balón al tiro de esquina, fueron los ingleses quienes abrieron rápidamente el marcador. Moïse Kinn recibió un balón en tres cuartos de cancha y avanzó hasta ingresar al área. Al minuto 59, el volante colombiano tuvo un remate desde el borde del área que se fue desviado. Everton siguió siendo superior y llegó constantemente por las bandas. Diez minutos después, James nuevamente tuvo la oportunidad de convertir el segundo, luego de un centro rastrero que conectó en el punto penal, pero la mayoría de ataques de los ingleses llegaban por el costado izquierdo, por lo que el volante colombiano constantemente hacía diagonales hacia adentro para poder conectarse en los circuitos de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!